a las 6 y 28 minutos de la mañana suena el primer tic tac de hoy miércoles 23 de noviembre en semana y suena por los lados como es obvio del mundial de catar la noticia del mes porque en medio de las críticas políticas a un país muy cerrado donde no hay libertad de prensa ni respeto por los derechos humanos pues se ha abierto un debate entre los hinchas del fútbol que discuten si eso es secundario al lado del rey de los deportes que está celebrando su cumbre incluso algunos de los que cubren periodísticamente el evento suavizan la situación política en todos sus informes en aras de su oficio de comentaristas deportivos que eso también pues está en discusión pero lo más curioso de esta copa mundo es que las noticias las han empezado a producir las malas noticias como la derrota de ese ídolo mundial que es el argentino leonel messi lo cual tiene enfermos a sus admiradores alrededor del mundo y de catre a su país argentina la derrota de su selección al frente de arabia saudita es la peor de su historia aún más humillante que la conocida como la maldición de camerún en 1990 cuando pues argentina sufrió una derrota en italia 1990 pero no es el peor shock en la historia de la copa mundo también son históricas la derrota de eeuu a inglaterra en 1950 y de corea del norte italia en 1966 es una de las cosas bonitas del fútbol que nada se puede dar por garantizado analistas deportivos sostienen que españa alemania y bélgica llegaron al torneo de catar con expectativas casi tan altas como las de argentina el new york times incluso asegura que la estrella de la selección española sergio busquets es inexperto lo cual hace débil su selección que la edad de bélgica es su debilidad que su momento ha llegado y se ha ido y que alemania tiene aires de un equipo en transición mientras tanto costa rica llegó a los cuartos de final hace ocho años de manera que porque le va a temer a españa y aunque canadá no ha estado en un mundial desde 1986 tiene a bordo dos estrellas capaces de esta desestabilizar la defensa belga japón llega con un equipo muy experimentado ya en europa todos ellos con ventajas que no tenía arabia saudita conclusión si los saudíes pudieron causar un shock en el mundial de catar porque no puede hacer lo mismo cualquiera de los equipos no favoritos convocados a esta copa mundo esperemos a ver